Así es, en efecto, gracias. Esta es una noticia que le damos seguimiento aquí en TV Sur Pérez Celedón. Semanas atrás habíamos dado a conocer el caso de esos vecinos aquí en Barrio María Auxilia, ahora que colindan con la Ruta 2, la Interamericana Sur, esos árboles de gran tamaño, y por lo cual acudieron a la Defensoría de los Habitantes buscando una solución ante la preocupación que tenían de que esas ramas o algunos de esos árboles cayera sobre la vivienda propiamente. Bueno, este martes 4 de julio, como ustedes pueden observar a mi espalda, ya se encuentran trabajando funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad, realizando aquí la corta respectiva de un árbol y también lo que es propiamente la corta de algunas ramas de los otros árboles. Las familias de ese sector de Barrio María Auxiliadora en Pérez Celedón indicaban que hace dos años estaban realizando gestiones en diversas instituciones públicas para autorizar la corta de este árbol de gran tamaño y la poda de reducción de otros, los cuales indican que los vecinos representan un riesgo para la seguridad de los habitantes que tienen sus casas a pocos metros de la carretera. Nosotros conversamos con la adulta mayor que había acudido a la Defensoría de los Habitantes y aquí escuchamos sus palabras. Sí, gracias a Dios que por lo menos ya se ve que ya están bajando ese árbol, con la fe y la esperanza de que bajen estos del frente de mi casa. Sí, y de verdad tengo que agradecerle mucho a la Defensoría de los Habitantes, tanto a usted como a ustedes de Canal 14, como los de Canal 7, que también pasaron la información. Y de verdad me siento muy agradecida, Dios quiera que de verdad me bajen estos del frente, ¿verdad? Porque yo me siento muy contenta, pero a la vez sigo preocupada, ¿sí? ¿Cuál es la situación aquí, doña Virgil? La situación aquí es que estos árboles, como les había dicho anteriormente, están muy, muy peligrosos. Y cuando hace viento, gracias a Dios que no ha sido mucho viento, ¿verdad? Estos árboles, de ahí uno ve el peligro. Y uno en la noche oye, escucha, cuando va a llover y uno dice, Dios mío, que no haga viento, porque ya no saben el peligro en que está. Más en esta época que empieza a llover y llover más, ¿verdad? Sí, más en esta época que empieza a llover más y que uno oye que se acercan tormentas tropicales y ahí uno no sabe qué irá a pasar. Y bueno, ¿cuál es el trabajo propiamente que se está realizando este día? Para que lo tengan en cuenta, nosotros conversamos con un funcionario del CONAVI y aquí nos explica. Bueno, las indicaciones son de cortar este árbol que está aquí al lado atrás y cortar ramas de los otros que están, lo que se llama un descuaje. Entonces esas son las indicaciones para el día de hoy. ¿La idea es cortar ramas en todos los árboles que están acá? En lo que sí, en los del tiempo, porque no tenemos todo el tiempo. Entonces sí, cortar por lo menos las más peligrosas que puedan afectar a alguna vivienda o al tendido electro. Don Luis, bueno, eso es un trabajo, ¿verdad? Que también tiene que tener mucho cuidado y muy minucioso también porque hay mucha casa cerca, está la carretera también cerca, me imagino que todo eso es mucho tema de precaución. Sí, sí, lo hacemos con mucho cuidado, se va cortando por ramas para lo mismo, para que no caigan en las casas ni en algún carro. Se cerró la vía, esta alterna, para lo mismo, evitar que algún carro pase mientras se está cortando las ramas. Don Luis, es una labor de todo el día hoy prácticamente acá. Todo el día, hoy vamos a estar todo el día aquí. Con este trabajo que se está realizando, la corta de este árbol de gran tamaño y la poda también de otros, esperan los vecinos pues tener mucha seguridad, mucha tranquilidad. Durante estos días de bastante lluvia, que ha habido mucho viento, entonces con esos trabajos pues espera que se pueda tener más tranquilidad por parte de los vecinos. Así que ya se están implementando los trabajos y por supuesto ellos agradecen mucho la intervención de la Defensoría de los Habitantes en estos casos. En Cámaras, Alan Cascante, un reporte de Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.